Y ahora, empelando el ojo, ¡Fútbol de Antaño! Muy bien, estamos listos para una tarde más de Fútbol de Antaño, una sección donde hacemos una entrevista con algunos de los grandes futbolistas de nuestro fútbol nacional, Yacín. Y hoy tenemos un invitado especial, ¿verdad? Bienvenido. Muchas gracias, señor Hernández, y efectivamente lo tenemos aquí vía Zoom, primero que todo nuestro compañero Carlos Herrera, Carlos Herrera, el periodista de Carlos Herrera, en esta sección Fútbol de Antaño, que generalmente es con Steven José Chanto, pero el día de hoy se encuentra de vacaciones, regresa el día de mañana, y tenemos hoy a esta gran figura, ¿recuerda usted al señor Claudio Jara? Claudio Miguel Jara, por supuesto que lo recordamos. Es nuestro invitado el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos, Capitán Viagra, hoy aquí en Fútbol de Antaño. ¿Cómo están a todos? Un placer saludarlos, y bueno, hoy que ya lo de ustedes dijeron, ¿quién es nuestro invitado? Hasta hace poco el goleador histórico del club espoderiano, y cómo no acordarse de la jugada más histórica de un mundial de Costa Rica, que es aquel taquito donde asiste a Juan Callazo. Entonces hoy tenemos a Claudio Miguel Jara. Muy buenas tardes, qué placer estar con ustedes, recordando todos esos momentos lindos que vivimos en el fútbol nosotros. Bueno, Yacín tiene muchas consultas. Toda la afición de Costa Rica. Gracias Claudio. Bueno, Claudio Jara, un saludo, cordero, le saludo a Yacín, aquí en Pelando Loco, bienvenido, una gran figura, le tenemos un gran agradecimiento por toda su carrera futbolística, no solamente en la selección nacional, sino también en el club espoderiano, que es donde usted hace su debut de la primera división, allá por el año 1982, ¿es cierto eso, Claudio Jara? Es correcto, sí, en 1982 inicié, Herediano siendo campeón, llegué en el 82 y como campeón. Llegó a ser, mira, buen debut entonces, Claudio. Sí, claro, Herediano es campeón en el 81, yo llegué en el 82, entonces todo ese año iba a ser campeón Herediano, hasta que llegara el nuevo campeón. Bueno, hay muchos interlocutores que van a estar con nosotros. Guima, ahí está tu querido amigo y compañero de la CL también. ¿Y el capitán Villagrán? Sí, sí, un saludo para Capitón y a Claudio, ¿no? Claudio, un abrazo, las cosas que vivimos, ¿no? En aquel verano italiano en el 90, inolvidable, ¿no? Tal vez que nos cuentes, Claudio, ¿qué se te ha pasado por la mente en aquel partido donde le haces ese taco a Callazo? Por eso, descríbenos esa jugada tantos años después, porque aparte de hacer el pase, te diste ese elujito ahí, carajo, algún mundial. Qué gusto, Alexander, de poderte escuchar y poderte saludar por medio de este Zoom y pues desearte todo lo mejor también. Fue una jugada muy importante y muy linda porque, como lo he dicho muchas veces, no hubo egoísmo de ninguna especie de todos. Hicimos el trabajo de cada uno en conjunto y creo que premiados por el gol, por la primera jugada, por el primer gol. Una jugada donde Gabelo le da un pase a José Carlos, creo que José Carlos la ganó por ahí en medio campo. Yo me acerqué donde él, me dio la pared, yo se la devolví y él la cruzó al otro sector donde venía Óscar Ramírez. Entonces, Óscar Ramírez se la pasa a Héctor Marchena y Marchena viene con el balón, lo conduce. Óscar Ramírez hace distracción, Callazo ya había pasado antes al frente mío y se había ubicado al lado o tras mío. En el momento que yo recibo el balón, siento la mano del jugador escocese en mi espalda y digo yo, Callazo está solo atrás. Podía darse la Marchena, podía haber rematado y pues tomé la mejor opción y segura que fue dársela a Callazo, que se concretó de una muy buena forma. Un gol muy esperado para todos los costarricenses, aunque no crean mucho nosotros, pero creo que fue sumamente importante porque en un torneo tan corto, ganar el primer encuentro pues era sumamente importante para nosotros, nos iba a dar motivación, nos iba a hacer pensar de que sí podíamos lograr cosas grandes para Costa Rica y así fue. Claudio, Miguel, Jara, Granados, escuche este gol, aquí lo tenemos, narrado por Pilo Obando. Vendría lo inesperado. José Carlos se entregando para Jara, Jara para José Carlos, este para Oscar Ramírez, iba a hacer Machavarría, llegó también Héctor Marchena, le entrega la pelota a Marchena, se fue el congresalico. El equipo nacional al frente, Marchena quita, se va, elegante, va, se entrega la pelota, van a para Claudio, cara, el toque para Callazo, tiró. Casi me levanto y salgo corriendo yo. Mi querido Carlos Herbera, te escuchamos. Claudio, ese gol, bueno, significó mucho porque era el primer gol de Costa Rica en un mundial, pero a vos te tocó una labor titánica en ese mundial, ¿verdad? Esa labor era pelear contra todos los defensas, corpulentos, grandes, porque nosotros los chicos no nos acostumbramos por tener delanteros tan altos, ¿verdad? Y en ese momento nosotros teníamos un fútbol tal vez semiprofesional, podríamos decir. Y ellos eran jugando en las mejores ligas. ¿Cómo jugaste vos contra ellos, ese tú a tú contra los defensas europeos? Bueno, yo pienso que fue importantísimo el trabajo que realizamos con Gustavo de Simone, previo a la clasificación del Mundial de Italia 90, donde nos enfrentamos al Stuttgart, Hamburgo, Colonia, Botafogo, equipos de Dinamarca, de Italia, de Alemania, y creo que esto nos ayudó a darnos ese roce internacional que nos faltaba. Y convencidos de que se podían hacer grandes cosas, porque nosotros muchos partidos, yo creo que nosotros terminamos esa serie de partidos internacionales invictos. Yo creo que nadie nos ganó. Y este, pues nos dio la madurez y el conocimiento de lo que era jugar contra estos equipos. Y para nadie un secreto que fue una labor pues muy ardua, la mía, porque tenía que pelear con todos arriba. Y este, por la evolución de los sistemas y todo esto, y nosotros, que era una selección, pues era el primer Mundial para nosotros. Las selecciones a las que nos enfrentamos pues tenían gran récord en Mundiales. Venía Escocia, creo que de ser campeona de Europa, y Suecia había eliminado a Francia, creo que era para este Mundial. Brasil, con tres campeonatos mundiales, sumamente difícil, y todos, pues, estábamos muy ilusionados de que habíamos hecho pues una labor muy buena de preparación. Una mini pretemporada que hicimos con Bora allá en el tiro, pero fue genial. Qué bueno eso, sí. Ahí llorábamos del trabajo que hacíamos, porque para nadie es un secreto, el fútbol no era profesional. La mayoría de nosotros, todos trabajábamos. Yo trabajaba en la empresa de servicios públicos de Heredia, aquí en Heredia, y este, a veces pues tenía que entrenar en las mañanas y en las tardes estar subido hasta dos, tres horas en un poste de luz. Y todo eso pues repercute el accionar, el cansancio, todo. Y este, pues se nos dio la oportunidad de clasificar para ese Mundial de Italia 90, y teníamos que haber dejado la huella, y eso fue lo que logramos. Nos lo propusimos todos. Claudio. Porque era un grupo que tenía mucho tiempo de trabajo juntos. Sí, dígame. Claudio, aquí tenemos al Macho, al Macho Ramírez que quiere saludarle. Ah, qué placer. A ver si me cae naranja la próxima vez. El depelándolo, José, quizá, converse con él. ¿Qué pasó, Sosquita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Un gusto saludarlo. Es decir, siempre es bonito pues recordar ahí momentos, tanto a nivel de fútbol, Copas del Mundo, y también pues labores que tuvimos ahí, lo que fuera, desde fuera de las canchas. Ahora usted ha explicado un poquito el tema de que yo le pasé la bola a usted, eso se llama juego combinativo. Ah. Este. ¿Qué pasa en eso? ¿Qué pasa en esa combinación? Sí, eso es un ejemplo muy claro de lo que es el juego combinativo, y felicitarlo siempre, pues, por siempre, como dicen los muchachos ahora, que es su ash, la camiseta. O sea, sentir la camiseta de la selección y, por supuesto, poder aportar y brindar alegrías. Muchas gracias, Sosquita. Espero más bien que la próxima me traiga unas naranjitas y unos limoncitos, porque el otro día que hicimos el anuncio no me dio nada. ¡Hola, macho! ¡Ah, ya hay macho! Lo que regale es con un camioneta. Me quedo viendo un saco. Sí, sí, no, no, por cierto, saludos cordiales para el macho Ramírez, este gran futbolista, ¿verdad? Que lo admiramos muchísimo. Y más bien lo vamos a tener un día de estos en fútbol de antaño con el capitán Viagra, que es nuestro buen amigo don Carlos Herrera. Tenemos a Carlos Herrera también, ¿verdad? Otra vez, Carlos. Así es. Bueno, Claudio, ¿qué significó para usted hasta hace poco ser el goleador histórico del club herediano? ¿Y si le generó algún tipo de nostalgia que Jendrik Ruiz lo superara en el goleo histórico del herediano? Bueno, los récords son para romperlos y yo creo que durante mucho tiempo logré ser el máximo anotador. Más bien me hubiese gustado más que me cancelaran la plata que se me quedó deudando, porque ellos me prometieron una cantidad de plata ahí, pero ellos me dijeron que no los demandara y que pronto iba a estar ahí. No me cumplieron ellos con el tenerme nuevamente ahí en el club por herediano y pues estoy buscando un abogado ahí para que me ayude con eso. Bueno, eso no lo sabíamos, eso no lo sabíamos, es una bomba. Entonces estamos tirando aquí hoy empelando el ojo, señor Claudio Miguel Jara Granados. Sí, perfecto, sí, yo creo que pues uno trata siempre de ayudar al máximo y yo creo que ya es momento de que uno diga no, ya no más, ya no más. Muy bien. Porque así sucedieron muchas veces, arreglaba uno que esté por corazón, por amor y que esto que lo otro y luego pues le dan la patada y se olvidan. Bueno, vamos a conversar, estamos en fútbol de antaño con Claudio Jara, vamos a conversar Claudio ahora con otra de las grandes imitaciones y es la de Gloriana Villalobos, quien está brillando con el herediano femenino que acaban de quedar campeonas, Gloriana, adelante. Gran jugadora. Buenas tardes, don Claudio, de verdad que toda mi admiración, mi respeto, de verdad que súper chiva. Yo como jugadora, la verdad es que siempre he conocido el nombre, Claudio Jara, desde pequeña. Y bueno, yo quería preguntarle, ¿qué dejan, digamos, cómo, qué significa más bien, qué significa el club sportediano en la vida de Claudio Jara? Porque yo creo que todos los equipos donde uno está y más si ha sido jugador, entrenador, dejan una marca muy profunda en el corazón de las personas y olvidando ese problemilla, ¿qué significa el club sportediano en la vida de Claudio Jara? Bueno, primero que todo, felicitarla por el campeonato que lograron hace poco y muy contento porque ya firmó un año más también. Así es. Sí, no, el club sportediano pues significa todo para mí, es el equipo que llevo dentro de mi corazón y lo quiero mucho. Y máxime que ahora la situación que había vivido yo con ellos, con aquel equipo donde teníamos seis meses de atraso y todo, pues siempre lo guardaré siempre en mis recuerdos y haber logrado el campeonato en esas condiciones pues era de mérito, mérito doble, sí. Bueno, Claudio, Miguel Jara, en fútbol de antaño, hoy con Carlos Herrera, el periodista Carlos Herrera, que lo tenemos hoy aquí en Pelando el Ojo. Claudio, este, es más fácil ser jugador ahora que antes, o era más fácil antes que ahora. Yo, yo pienso de que por la evolución de los sistemas, este, es más, más sencillo ahora por la tecnología, por las herramientas que se le dan al jugador. Ahora hay. Por los salarios también. Hay unos especiales para el calor, para el frío, este, los balones, este, diferentes. Los mismos tacos que, que se le dan a los jugadores a veces hasta vienen hechos especiales para chanflear las bolas y todo. Yo creo que la tecnología siempre ayuda a mejorar. Ahora, con las cámaras, pues, este, muchas de las jugadas, porque antes se golpeaba mucho y, y no sé, era profesional. Entonces, el, el, el jugador recurría a todas las altimañas. Entonces, este, pasé yo muchas cosas, muchas, muchos golpes donde, pues, este, no se podía sancionar porque no lo veía el árbitro o el línea. Y, por lo tanto, pues, ahora se protege más al jugador, se es más profesional, se juega más al balón y el que esté mejor preparado es el que va a sacar la ventaja. Bueno, Claudio, quiere, Daniel Casas, también hablarte, el de Pelando el Ojo, Daniel, adelante. Era un compañero del club por herediano también, Allana Copacamento. Sí, eso es lo que iba a decir, que fuimos compañeros, que, Claudio, la verdad que muy contento de, de poder saludarte y, y gracias por estar con nosotros acá en, en Pelando el Ojo. Y yo, eh, básicamente quería preguntarte o que nos hablaras un poquito de cómo, cómo fue Bora, el técnico que estuvo en el Mundial. ¿Cómo era él? ¿Qué les hablaba? ¿Qué les decía? En fin, hablar un poquito acerca de, de ese gran entrenador Bora. Sí, claro, Daniel, grandes recuerdos en aquella Copa Camel, que estamos allá en Los Ángeles, de los Estados Unidos, en Coliseo de Los Ángeles. Es un estadio magnífico donde ganamos esa copa y, y pude anotar uno de los goles más lindos de mi, de mi carrera. Este, sí, no, yo creo que, que fue sumamente importante, pues, toda la labor que pudimos hacer y, y principalmente con Bora, que él fue una persona que nos motivó, eh, ya, eh, muy experimentado, porque ya había estado en dos Mundiales anteriores y conocía cómo era jugar contra estos equipos. Eh, él nos preparó, eh, pensando siempre en el rival, y yo creo que esto fue lo que nos dio grandes frutos. Claudio, hubieras el montón de personas que están escribiendo en el Facebook de Pelando el Ojo, agradeciendo esta sección tan bonita, y hoy con este gran invitado, Claudio Miguel Lejara Granado, señor Cristian Tristán, las redes sociales están hablando. Gerardo Montiel Campos, invitado de lujo, gran amigo, gran jugador, gran hijo, saludos a Claudio. También dice Oscar, seguro, qué curioso, las dos ocasiones en las que Costa Rica ha sido exitosa en los Mundiales, ha sido, eh, por un factor en común, la disciplina y el trabajo duro casi hasta llorar. Definitivamente, lo que hace falta es mucha disciplina. También Ale Sánchez dice, qué buena sección, me encanta. Saludos, Jarita, nos acabamos de ver, le escribe Alan Germur, y qué buen segmento, mucha calidad, es lo que nos dice Edgardo Garro Zumbado. Gracias, un saludo para todos ellos también. Don Claudio, verdad que quiero agradecerle aquí que esté con nosotros en Pelando el Ojo, es un lujo para este programa tenerlo usted hoy aquí en Pelando el Ojo. Lo admiramos, seguimos su carrera durante muchos, pero muchos años, y siempre le hemos tenido esa gran admiración por su humildad, por su trabajo, y de verdad, hacia adelante, señor Claudio Miguel. Muchas gracias, y ustedes también, para mí, les guardo mucho respeto e inspiración. Mis hijos, este, siempre que vienen del trabajo me dicen, yo estoy oyendo siempre, Pelando el Ojo, eso que me entretienen las presas y todo eso. Y yo creo que eso es importante para nosotros, los costarricenses, este, pues tener el folclore ese, el, 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 el pasar ese rato tan alegre y tan contento. La doña mía también es muy apasionada de este programa, yo a veces lo escucho, a veces paso muy ocupado, pero cuando lo puedo lo escucho, y me encanta porque son unos artistas, de verdad. Pues este aplauso para usted, Claudio Jara. ¡Eso, Claudio Jara! 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 Muchas gracias a Carlitos Cervantes, el periodista, por tenernos esta tarde, esta noche, hoy aquí, a este gran ícono del fútbol nacional. Muchas gracias a todos por seguirnos, que en el fútbol de antaño, ¿verdad? Y bueno, esperemos más invitados próximamente, hoy tuvimos uno de lujo, y eso, agradecerle a Claudio Jara por este ratito tan ameno. Carlitos, muy buena idea esta del fútbol de antaño, lo felicito también, y a todos los amigos ahí que están con vos. Muchas gracias, Claudio. Con mucho gusto, un placer. Gracias, señores. Hasta aquí llegó la sección de fútbol de antaño, la próxima semana tendríamos mucho más. Y hasta aquí llegó Pelando el Ojo también, porque el tiempo de hoy nos ha ganado. Todo lo bueno termina, así que mañana estamos, si Dios quiere, mañana martes a las cinco de la tarde, ¿verdad? Exactamente, hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias, compañeros, gracias, compañeras. Que la pasen muy bien. Gracias a toda la gente que escribió en nuestras redes, sucede el señor Cristian Tristán. Sí, muchas gracias a los que compartieron la transmisión, porque cada tarde lo hacen, y mañana, por supuesto, estaremos también a través de redes sociales. Paz y bien, que sueñen de colores. ¡Eso! ¡Póngala a sonar tomatón! Así es.